¿Qué es el gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia? Es importante. La única forma del asociativismo y la mejor forma de asociarse es el cooperativismo en el mundo, está demostrado. Y se consiguen cosas como esta. Quiero aclarar también, porque muchos productores nos llaman, que esto es un crédito que toman las cooperativas, que son solidariamente responsables sus consejos, o sea que respondemos con los bienes personales, los que integramos ese consejo, que la tasa de interés baja, es verdad, pero que nosotros tenemos que hacernos cargo de volver. Acá no existe nada subsidiado que no sea la tasa y que voy a reafirmar que es al 3 más el 2% más IVA, o sea que andamos cerca del 6, no es el 3. Pero bueno, eso hay que aclararlo también. Desde ya que agradezco las intenciones de todos y desde ya invitarlos también a los productores por este medio a que coloquen, tenemos las puertas abiertas para la pulpera empezado a funcionar. Parte de esta plata, la cooperativa, la línea la va a destinar para capital de trabajo, seguramente. Y los invitamos a que participen, que lleguen fruta a Durazno, que estamos sacando ahora, donde ellos van a tener un negocio abierto, los productores por primera vez van a tener un negocio abierto, no solo reciben lo que pague la copia, sino que van a quedar enganchados con la venta luego de la pulpa. Eso es la primera vez que se da en una fruta como es la de pulpa. Y desde ya agradecer infinitamente por todas las partes que han puesto lo suyo y pedirle a los productores que cooperen y que se unan, se cooperativicen y se asocien.